¿Qué es la moneda digital? Pero no toda moneda digital es una criptomoneda. Pero lo cierto es que nosotros también lo hemos dicho aquí en el programa, el Petro es una moneda, es una moneda digital. Ese relanzamiento que el presidente planteó es fundamental en esta etapa porque pone al Petro a, digamos que a combatir en el marco del comercio internacional, que es lo que para nosotros es clave, es fundamental. El otro tema que vamos a tocar en el transcurso del programa es el tema del salario, ¿ok? El salario que está anclado al Petro y cómo se han venido comportando los precios y cómo el salario, cuáles serían los mecanismos de defensa del salario en relación con el Petro. Eso lo vamos a ver en transcurso del programa porque mucha gente está preocupada por eso, por los desmanes en los precios que hay en la actualidad. Vamos a ver lo que se escucha. Tenemos acá la página de Sputnik, el Petro venezolano, una herramienta de liberación. Esto es una entrevista que se le hizo al ministro de Agricultura, Wilmer Castro Soteldo. En esa entrevista el ministro plantea cuáles son las fortalezas del Petro como una herramienta para la defensa de Venezuela. Y sin lugar a dudas lo es. Nosotros también lo hemos dicho acá en muchas oportunidades. Si nosotros logramos con el Petro, como se avisora, como se puede prever, logramos importar bienes y servicios, que el Petro sea utilizado internacionalmente para transacciones de bienes y servicios, repito, y no necesitemos del dólar estadounidense, que es el que está utilizando el dólar para distorsionar nuestra economía, desde esa perspectiva el Petro neutralizará el ataque que están realizando a nuestra moneda por la paridad cambiaria de dólar bolívar y estabilizará el tema de los precios internamente. De eso no tenemos dudas. Seguimos. Ahí tenemos Cuba Información. Maduro oficializa uso de Petro en operaciones internacionales. Un poco lo que hemos venido comentando. O sea, ya es oficial que el Petro se va a lanzar con fuerza en el mercado internacional para ir paulatinamente. Mire, aquí es muy importante que tengamos esto presente. Son medidas que están en pleno desarrollo, como diría nuestro querido amigo Walter Martínez. Son medidas que están avanzando, ¿ok? Son medidas relativamente nuevas y que con todas las dificultades que tenemos, con todo el ataque feroz que tienen en contra de Venezuela, hemos ido avanzando con la velocidad que las circunstancias nos permiten. Entonces, un poco porque nosotros los venezolanos tenemos definitivamente la manía de ser inmediatistas. Si las cosas no sirven de un día para otro, no sirven. Y eso va a ser un problema, mientras mantengamos esa actitud, eso va a ser un problema muy, muy grave. Muy grave. Eso va a evitar que nosotros crezcamos como país. Eso va a evitar que nosotros nos desarrollemos como país. Porque el desarrollo de un país no es una cosa de un día para otro. Pregúntenselo a los chinos que planifiquen a 100 años. Seguimos. Tenemos el impulso. Maduro denuncia ciberataque contra la moneda Petro. Efectivamente, apenas el presidente anuncia el relanzamiento del Petro dentro del marco del combate, llamémoslo así, internacional, empezó a recibir, como eso en materia cibernética y en ese ámbito, pues, nada es totalmente seguro, ¿ok? Algunos son más seguros que otros. Arremetieron en contra del Petro, atacaron al Petro cibernéticamente desde Estados Unidos, desde Francia y desde Colombia. ¿Ok? Bueno, pero si el Petro no sirve, que es lo que dicen sempitarnamente, que es lo que repiten como un estribillo la oposición venezolana y el mismo presidente de Estados Unidos, en fin, los enemigos de la patria, que el Petro eso no lo quiere nadie, que eso no... Es inocuo, pues, eso no sirve. Bueno, no lo ataquen, pues, déjenlo quieto. Dejen que el Petro circule libremente, dejen que el Petro se desarrolle libremente, pues. Si, según ustedes, no constituye mayor peligro para la oposición. Así es. La protección del salario es garantía de la estabilidad política en Venezuela y es garantía, además, del desarrollo del proceso revolucionario. La estabilización, la protección del salario. Por eso se ancla, se une el valor del salario al Petro. Todos sabemos que el valor del Petro es variable, porque el valor del Petro está también ligado al valor del barril del petróleo, que varía en el mercado internacional, pues. ¿Ok? En esta etapa, en estos primeros días, llamémoslo así, o poco más de un mes, de que se anclara el valor del salario al Petro, en los primeros días, 15 días, vimos, sin lugar a dudas, percibimos los venezolanos, una mejoría sustancial en nuestro poder adquisitivo. ¿Ok? ¿Qué ocurrió? Bueno, hay que estar claros que nos están atacando, que cosas como lo que pasó con la carne, que antes de la reconversión y antes de que se estableciese el nuevo salario, salario mínimo, costaba 7 millones de bolívares, 70 bolívares soberanos. y lo acordaron con la Federación y la Cámara de Ganaderos en 90 bolívares soberanos, o sea, más caro, bueno, ellos lo desaparecieron de los anaqueles. ¿Ok? Eso tiene algún sentido, no tiene ningún sentido. Eso es sencillamente, disculpen, eso es sencillamente un ataque al pueblo venezolano. Y claro, y como son los ganaderos, los que esconden la carne, bueno, para lo que dejaron de, lo que están dejando de ganar con la venta de la carne, se lo aplican al queso. ¿Ok? Porque son los mismos ganaderos, el que produce el queso es el mismo que produce la carne. Entonces, como el queso no tiene, no hubo acuerdo con el queso, están colocando el queso al precio que le da la gana. En el Estado de Bolívar, me acaba de llegar un mensaje que hay un mercadito que tienen ya el queso en el Estado de Bolívar, a 800 bolívares soberanos. Es una locura, eso no tiene ningún sentido. ¿Ok? Por eso insistiremos siempre. Todas las autoridades, absolutamente todas, todas, policías, guardias, alcaldes, gobernadores, policías municipales, policías estadales, en fin, todos, estamos en esta, estamos en la obligación de defender nuestro país. El ataque que están arremetiendo contra el pueblo venezolano, que es contra todos, hay que neutralizarlo con autoridad. Donde se vea especulación, definitivamente hay que actuar. Usted está autorizado para hacerlo. Las leyes venezolanas tienen que cumplirlas todos los venezolanos. Todos. Y la autoridad tiene que imponer el cumplimiento de las leyes. Ya basta, ya basta de tanta permisividad a esa sinvergüenzura. El petro no solo va a estar respaldado por petróleo, como efectivamente lo está en este momento. El petro va a estar respaldado por otros commodities. Va a estar respaldado por oro, va a estar respaldado por diamantes. En la medida que vayan certificando estos minerales, estos minerales estratégicos, en esa misma medida van a ir respaldando nuestra moneda digital, el petro. ¿A qué conduce eso? Bueno, va a conducir a que la fuerza del petro va a ser una moneda sumamente estable en lo que respecta a su valor, y muy atractiva por esa misma razón. O sea, porque ese respaldo hace que la moneda, es como lo he dicho en otro programa, es como acuñar una moneda de oro. La gente que quiera adquirir una moneda de oro, no la quiere adquirir porque la hizo Juan Carlos Valdés, o porque la hizo fulano de tal. La quiere adquirir porque es de oro. Así va a ocurrir con el petro, y así está ocurriendo con el petro, de hecho. El petro está respaldado en petróleo inicialmente, pero como les dije, va a estar respaldado en otros commodities que son muy atractivos para cualquier país del mundo, o para cualquier persona que sepa el valor de esos commodities. Fíjense. Para tocar rápidamente el tema de la importancia del anclaje del salario con el petro, en teoría se hace eso para proteger el salario, de modo que pueda ser indexado el salario una vez porque el principal ataque que hemos experimentado nosotros y que se ha develado, y que a su vez ese ataque hace que los precios varíen con mucha velocidad, varíen hacia arriba, hacia el alza, es la paridad cambiaria con el dólar paralelo. O sea, con el bendito dólar paralelo. Eso, si sube el precio, y una de las estrategias importantes también que se implementó es que en el DICON solo están transando inicialmente los privados, o sea, las personas que quieren vender su dólar y quien quiere comprar dólar. Ahí no juega un papel importante la intervención del Estado, más que en el mecanismo propio del DICON. ¿A qué ha conducido eso? Obviamente, al dejar eso, ellos están buscando su mayor rentabilidad, la mayor ganancia. Inmediatamente, y lo pudieron haber visto, apenas se permitió en la primera subasta del DICON, BAC se pegaron al dólar paralelo. O sea, se acercaron casi unidos al dólar paralelo. Han venido manteniendo más o menos esa conducta. Claro, hay otras páginas locas por allí que buscan un promedio, una cosa loca. Pero esas transacciones a esos precios son marginales. Las transacciones fuertes se hacen en lo que ahorita corresponde al DICON. ¿A qué conduce eso? Si el petro, por ejemplo, el petro son 3.600 bolívares, que son aproximadamente 60 dólares como promedio que se estableció el barril del petróleo, y usted gana medio petro, sería 30 dólares. Bueno, si sube el precio del dólar, ¿cómo es que no va a subir el precio de su salario? O sea, ¿cómo no va a subir su salario? Debe subir su salario. Si sube en el mercado internacional la cantidad de dólares que se requieren para un barril de petróleo, debe subir, de la cesta venezolana, debe subir también su salario. Este es un mecanismo, luego del análisis que estamos haciendo en este momento y que no tiene otra razón de ser, este es un mecanismo de indesacción y protección del salario del venezolano. Está también en desarrollo, están en ajustes. Quizás por eso mucha gente hoy está muy nerviosa porque siente que ha ido perdiendo ese poder adquisitivo que hace un mes lo adquirimos con el nuevo salario mínimo. Bueno, es natural que estemos, que estemos, como decimos los venezolans, tenemos mosqueados con esas subidas locas de precios y que lo podemos ver en los mensajes que ustedes envían a cada momento. Pero, quédense tranquilos, que ya incluso el presidente anunció se va a hacer un ajuste, se va a revisar el tema de los precios, se va a hacer un ajuste, seguramente se va a hacer un ajuste salarial. Porque no podemos permitir que ellos, a través del ataque bárbaro con los precios, nos reviertan a la situación que estábamos antes de esta última reconversión y del establecimiento de este nuevo salario mínimo. No podemos permitir ir hacia atrás. Eso es inaceptable. Si ellos quieren pelear, bueno, hay que darle la pelea y debe, pues, de alguna manera, indexarse el salario de los venezolanos.